Noticia de última hora, algo importante está ocurriendo en lo alto de la montaña, los avistamientos del ave fénix han sido cada vez más frecuentes, se recomienda a la población estar alerta y guardar absoluta discreción, ya que el fénix puede aparecer de un momento a otro, se dice que por años vivió oculto entre las montañas, pero hoy la existencia del fénix ya no es un mito, es una realidad, seguiremos informando. En el corazón de la montaña, donde el hombre nunca imaginó que surgiría, donde el hombre nunca imaginó que impactaría a miles y miles de seres humanos. Oculto entre las montañas, como un fugitivo, tras una larga espera, pero hoy se habría de cumplir la fecha, en que esas montañas se iluminaran con su presencia, la presencia del ave fénix. Un saludo muy especial para Edgar, Damián, Axel, José Ángel, de parte de su tío que los quiere mucho. El orgullo de San Martín Pérez, el fénix y sus teclados. Con mucho cariño saludamos a toda la gente del Guadalupe del Progreso, en especial para Juan González y Cresencio Cruz Perea. En septiembre del 2007, su primera producción discográfica. Y en el 2008, dos producciones más que lo hicieran merecedor del reconocimiento de su público. Un saludo, con mucho cariño, a la familia González López, en especial para José y Bernardo. Queda con ustedes, el intérprete de mayor impacto en su género, el fénix y sus teclados. El fénix y sus teclados. El fénix y sus teclados. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!